Una de las representaciones más importantes de la historia de Puebla es este centro histórico y de manera particular la catedral que como decía su excelencia el señor arzobispo Víctor Sánchez Espinosa es el sitio más visitado de nuestro estado. Un millón de personas anualmente visitan la catedral de Puebla. Y por supuesto hemos tenido la oportunidad gracias a la generosidad del señor arzobispo de conocer que la gran riqueza que estaba expuesta en la catedral era solamente una parte de todo lo que se tiene para mostrar. Pero sobre todo reitero que es gracias al gobernador Rafael Moreno Valle y a la coordinación que hemos tenido que hoy Puebla puede decir que es tercer lugar en competitividad y sustentabilidad. Nos sentimos sumamente honrados. Estaremos recibiendo el reconocimiento a nombre de todas y todos los poblanos. Nol, en verdad ha tenido mucho éxito, incluso si ustedes ven se está construyendo un hotel de cinco estrellas justo frente a la estrella de Puebla. Sí tiene la posibilidad de movilizarse en algún momento, sin embargo por ahora nos ha ayudado a consolidar distintas áreas. Sí, estamos muy contentos de haber pasado esta fase. Sabemos del compromiso que tenemos en nuestra casa, con nuestra gente. Creo que muy contentos y muy conscientes de lo que nos estamos jugando. Globos también están jugando una liguilla. Yo creo que han venido haciendo un trabajo muy bueno también ellos. Ya es una instancia para jugar una final. Entonces estamos muy conscientes de eso. Queremos jugar una final nosotros, pero en frente tenemos un adversario que va a dar batalla, que no es menos porque está en la división de ascenso, que hay que respetarlo mucho y hay que ser muy consciente de que ellos también quieren jugar una final. ¡Gracias!